Bien, esto se encuadra dentro de la reflexión y las acciones que los 400 centros de escuelas católicas que tienen en Andalucía, pues tiene programado llevar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Voy a enmarcar en la problemática y después nos centraremos un poquito en la situación que nos lleva a esta reflexión y el motivo por el que estoy aquí. Es cierto que en los últimos años sobran puestos escolares. ¿Por qué sobran puestos escolares? Porque ha bajado la natalidad y porque hay muchos inmigrantes que, como consecuencia de la crisis, han tenido que volver a sus países de origen. Como consecuencia de esto, como he dicho, sobran puestos escolares y ante esta situación nosotros entendemos que está habiendo una presión de un sector, de la pública y de algunos partidos políticos con respecto a la delegación territorial de Jaén y la Consejería de Educación de Andalucía, para que la solución sea la supresión de unidades con demanda de la concertada. Ante esta situación, nosotros hemos puesto una línea roja y hemos dicho basta ya. Nosotros no estamos dispuestos a que centros nuestros, unidades con demanda, con respaldo social, con respaldo de muchas familias, se cierren esas unidades. Ese es el motivo por el que yo estoy aquí. Si yo me he acercado a Linares y mañana estaré en Jaén precisamente, en primer lugar, para arropar a los centros nuestros ante una situación de asfixia y de injusticia que se está provocando, comenzando precisamente por la delegada territorial de Educación, que ha hecho menos precios de nuestros centros. Nosotros lo que abogamos es por lo siguiente. En primer lugar, nosotros queremos que se lleve a cabo y quede protegido el artículo 27 de la Constitución, que habla precisamente de que los padres tienen derecho a elegir el centro que consideren más adecuado para sus hijos. Eso es lo fundamental, la libertad de los padres para elegir ese tipo de centro. En segundo lugar, nosotros no entramos nunca en confrontación con la red pública. Nosotros nos consideramos una red complementaria y nosotros creemos que la red pública y la red concertada es lo que da posibilidad a que los padres puedan elegir aquel centro que consideren más adecuado y mejor para sus hijos. Por consiguiente, nosotros nunca hemos dicho no a la pública. Al revés. Nosotros queremos que se defienda a la red pública y a la concertada en igualdad de condiciones. Y pensamos también que en la actual situación parece ser que nos da la razón el informe PISA, donde pone la educación de Andalucía en el vagón de PISA, creemos nosotros que con este elemento la mejor solución no es precisamente cerrar centros con demanda. Es decir, nosotros creemos y decimos a la presidenta de la Junta de Andalucía que la bajada de natalidad no puede ser una excusa para cerrar unidades, ni públicas ni concertadas, sino que es una oportunidad para que se invierta más y mejor en favor de la educación. Efectivamente, nosotros pensamos y creo que tanto los claustros y el personal de los centros, tanto público como concertado, mantienen una relación fluida y creemos que tiene que ser así. Estamos hablando precisamente de compañeros. Unos están en un centro y otros en otro. Y nosotros creemos también y valoramos profundamente al profesorado de la enseñanza pública porque incluso les hemos apoyado en algunas demandas que nosotros hemos considerado justas, porque a nosotros lo que nos interesa es la educación. Ciertamente, Linares es una situación, se da una situación, digamos, singular, donde la convivencia prácticamente estamos hablando al 50%. Nosotros, ante esta situación en la que los centros de la red concertada tienen una demanda más que suficiente, no así la pública, nosotros la solución que ofrecemos ha sido. La primera, poder dialogar. Poder dialogar precisamente con la delegada territorial para que nos escuche. Nosotros creemos que fruto de ese diálogo se han podido conseguir soluciones. Una de las propuestas que nosotros hacemos es que, precisamente en esta situación, de manera coyuntural, mientras que se den estas circunstancias, aquí se baje la ratio. Es la mejor manera, en primer lugar, de poder atender a los alumnos con una mayor calidad. Y, segundo, de que todos los profesionales, tanto de la pública como de la concertada, puedan mantener su puesto de trabajo. Tenemos un calendario de acciones, ¿verdad?, que son significativas. Es decir, a nosotros llega un momento en que, hablo a nivel de consejería, nosotros hemos dialogado mucho con la consejería, pero ha llegado un momento en que nosotros hemos dicho basta ya. ¿Cuándo hemos dicho basta ya? Cuando a nivel tanto de la delegación territorial como de la consejería e incluso de la presidencia de la Junta de Andalucía han dicho que se cerrarán ante unidades concertadas que publicas aunque tengan demanda. Y por ahí nosotros nos vamos a pasar. Entonces, nosotros, en primer lugar, vamos a hacer que se escuche, ya que no nos quieren escuchar en los despachos, que nos escuchen en la calle. Y vamos a hacer una defensa, toda la comunidad educativa, padres, profesores, personal de administración y servicios, todo el conjunto de la comunidad educativa, vamos a tener una serie de actos simbólicos para que nos escuchen en la calle los motivos que nosotros queremos defender. Por consiguiente, ya les adelanto, el día 6, aquí, en Linares, va a haber una concentración de toda la comunidad educativa de la concertada. No metiéndonos con la pública, no, en defensa de la enseñanza, para que convivamos en paz, que podemos convivir en paz y defendiendo los derechos que nos amparan el artículo 27 de la Constitución. Eso va a ser algo significativo de aquí. El día 8, en todos los centros de Andalucía, de los 400 centros, por consiguiente también, en los centros concertados de Linares, en la hora del recreo, se va a leer un manifiesto. Va a ser el mismo manifiesto para todos. El día 18 de enero, habrá una gran…, perdón, de febrero, el día 18 de febrero, habrá una gran concentración en todas las capitales de provincias, por consiguiente también, en Jaén. Unos días antes, habrá una entrega por parte de los centros concertados a la delegada territorial de la solicitud de toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, etcétera, demandando o solicitando que se mantengan las unidades con demanda. Y, por último, ya les anuncio también en primicia que el día 1 de abril, de seguir esto así, habrá una gran movilización en Sevilla de los 400 centros en sus respectivas comunidades educativas en favor de la libertad de enseñanza.